bienvenidos a domótica solar en el capítulo de hoy vamos a ver cómo conectar tu cargador de vehículo eléctrico inteligente compatible con el protocolo o cpp a tu home assistant así vas a poder controlar tu cargador completamente desde tu domótica y tenerlo todo centralizado así que si estás interesado adelante vídeo en el capítulo de hoy vamos a ver cómo configurar tu cargador inteligente compatible con el protocolo o cpp para poder ser manejado desde home assistant que es lo que vamos a conseguir lo que vamos a conseguir es tenerlo todo centralizado en una sola domótica y además poder hacer una gestión de excedentes centralizada en la que podamos definir nosotros dónde y cómo queremos utilizar la energía que tengamos de excedentes y no esperar a que sean los dispositivos la que la cojan al más rápido que pueda para ello lo primero que necesitáis es un cargador de vehículo eléctrico compatible con el protocolo o cpp este protocolo se está ya implementando muchos de los cargadores nuevos que están saliendo y lo tenéis en cargadores como por ejemplo el opener se el tridan y el cargador con el que vamos a trabajar hoy el wallbox commander 2 este cargador wallbox ha sido cedido por la gente de el almacén fotovoltaico puntocom que dispone de estos cargadores para su venta además si queréis comprar alguno de estos cargadores de wallbox dentro de la página del almacén fotovoltaico puntocom utilizar el código de descuento domótica wallbox y tendréis un 10% de descuento adicional pero antes de comenzar el vídeo de hoy os recuerdo que si queréis ayudar al canal darle al like suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de los que hacemos en el canal además también recordaros que en la página web tenéis el sistema de membresía para poder ayudar al canal y obtener más información acerca de este y otros vídeos como pueden ser flujos de no de red paneles de grafana documentación de inversores etcétera además si os interesa hacer un estudio para instalar placas solares también nos lo podemos hacer y además si estáis interesados ya en instalar placas solares os propondremos las mejores soluciones gracias a nuestros acuerdos con las mejores empresas del sector todo esto en nuestra página web lo primero que vamos a hacer va a ser configurar home assistant para que acepte las peticiones del protocolo o cpp para ello lo que tenemos que hacer es tener partimos de tener un home assistant de tipo supervise porque porque como siempre este módulo está dentro de la sección de hacks y hacks sólo funciona si tienes una versión supervise de home assistant así que si no sabes cómo instalar tu versión supervise de home assistant en este enlace puedes verlo para ello nos vamos a hacks y dentro de hacks nos vamos a integraciones una vez que estamos dentro de integraciones lo que tenemos que hacer es decirle explorar y descargar repositorios dentro de los repositorios le decimos que busque o cpp como veis ya sale o cpp y le damos a aceptar le decimos descargar este repositorio con hacks nos aparece la última versión que está instalada le decimos que sí descargar y ya estaría instalado el o cpp es el repositorio de o cpp aquí lo veis y como siempre nos permite nos pide que hagamos un reinicio vale entonces tenemos que ir a configuración configuración otra vez y reiniciar home assistant reiniciamos como assistant y esperamos a que cargue de nuevo una vez que ha arrancado home assistant nos tenemos que ir otra vez a configuración y dentro de configuración nos vamos a integraciones que está dentro de dispositivos y servicios le decimos añadir integración y volvemos a filtrar y volvemos a buscar o cpp veis vuelve a salir el mismo icono de antes le decimos aceptar y aquí tenemos que hacer la configuración del cargador primero en la dirección del host por defecto lo dejáis en 000 para que a cualquier ip que tenga vuestra raspberry o vuestro home assistant donde esté configurado responde a todos los interfaces luego el número de puerto del sistema central en el número de puerto del sistema central tenéis que ponerle el puerto en el que queráis que escuche el servidor los los servidores recordar que escuchan en un puerto de modo que cuando tú tienes un servicio que es un servidor por ejemplo en los cpp por ejemplo portainer portainer recordar que es el gestor de docker vale si tú tienes esos servicios que están escuchando escuchan en un determinado puerto cuál es el problema que no puedes tener dos servicios escuchando sobre el mismo puerto en un puerto sólo puede haber un servicio escuchando qué significa esto que si tienes montado como yo por ejemplo que tengo mi home assistant montado en una raspberry con docker que ya sabéis que docker lo gestionamos con portainer portainer escucha en el puerto 9000 con lo cual yo tengo el puerto 9000 ocupado con lo cual si dejo 9000 no va a funcionar porque no va a ser capaz de cogerse el puerto porque ya está cogido con lo cual hay que ponerle puerto 9001 por ejemplo que sabiendo que el puerto 9001 esté vacío en tu raspberry luego nombre el sistema central el nombre que le quieras poner y luego nombre el punto de carga el nombre del punto de carga que vamos a añadir yo voy a añadir un wallbox commander por ejemplo y le voy a poner wallbox commander 2 vale por por más que nada por diferenciar donde se que ponerle el nombre del cargador que quieres agregar el resto de opciones las podemos dejar por defecto y le decimos enviar y aquí ahora decimos que queremos que aparezcan que medidas queremos que aparezcan como dispositivos como entidades dentro de home assistant es decir podemos decirle qué entidades queremos tener de información que saque del cargador vale fijaros energía activa importada de la red es decir lo que ha importado lo que hemos consumido de la red la reactiva que la reacción normalmente es que no la solimos utilizar mucho porque en las monofásicas de gente no vamos en salvo que es una trifásica es un un negocio la reactiva la reactiva no te la cobran con lo cual nosotros la reactiva no le hacemos mucho caso y energía activa importada de la red durante el último intervalo es decir durante la última carga cuántos has usado como energía de carga potencia activa instantánea importada por el vehículo eléctrico es decir a cuánto carga por de potencia instantáneamente el vehículo es decir podéis poner un montón de parámetros vale que se van a que van a aparecer ahora dentro de la domótica como entidades dentro de home assistant vale hay muchas que nos van a funcionar porque bueno nos van a funcionar por ejemplo aquí tenéis una que es porcentaje que la acabo de leer ahora mismo está aquí estado de carga del vehículo eléctrico en porcentaje esta si tenéis un cargador monofásico no os va a funcionar porque el monofásico no se transmiten normalmente el estado de carga del vehículo con lo cual está aunque la active sí pero no va a marcar datos válidos vale bueno yo voy a marcar esa simplemente y le voy a dar enviar ahora me dice me dice que los guarde en un sitio bueno pues yo lo voy a guardar en cargadores que me eche una pestaña de cargadores lo de terminar y ya estaría vale ahora qué es lo que pasa tengo que configurar mi cargador ahora es cuando voy a configurar mi wallbox commander 2 en este caso para que con que funcione con ocpp lo primero que necesitamos es tener ya configurado nuestro cargador y tener acceso a las opciones de configuración en este caso como estamos utilizando el wallbox commander si tienes dudas en el vídeo de aquí vas a ver cómo darte de alta en my wallbox.com que es cómo se configura el cargador de wallbox para ello le decimos entramos con nuestro nombre usuario y contraseña y le decimos continuar si nos vamos a la sección cargadores vemos que tenemos el cargador que tenemos instalado aquí hacemos un clic en el cargador y fijaros que si modificó los datos veis que si modificó los datos desde la página web veis el cargador pues lo modifica y se configura vale lo que vamos a hacer ahora es configurar el ocpp en este caso nos vamos a ocpp y activamos el ocpp hay que ponerle dos cosas la url y la identidad del punto de carga la url tienes que decirle la ip donde está home assistant esto tiene una cosa muy interesante primero cpp es un protocolo que lo puedes proteger con contraseña con lo cual puedes tener tu servidor de ocpp fuera de tu red puedes tenerlo en donde tú quieras y como tienes contraseña aunque vaya por internet pues va protegido pero la gracia que tiene es que lo queremos configurar contra nuestra raspberry que está en local que la tenemos dentro de nuestra red si nos vamos a configuración de aquí de la del home assistant vemos que la ip donde están mis raspberries la 192 168 1 254 con lo cual tengo que poner esa ip y tengo que poner el puerto que dije antes acordaros que no quisimos seleccionar el 9000 que pusimos el 9001 vale con lo cual que decirle 192 168 1 154 o la ip donde esté tu raspberry o tu home assistant mejor dicho dos puntos el puerto en el que hayáis configurado que responda ocpp yo le he puesto el 9001 y ahora nos queda por poner la identidad del punto de carga que tenemos que poner exactamente el mismo nombre que pusimos en la configuración de cpp dentro de home assistant para que coincida si no no se van a ver le decimos guardar y fijaros como cuando guardamos los cambios de configuración en no cpp automáticamente el cargador se reinicia mientras que se va reiniciando el cargador volvemos a la confe a la sección de cargadores y volvemos a entrar dentro del cargador que ahora de momento fijaros que aparece desconectado ya vemos una cosa interesante dentro de la sección es que el simbolito cpp ya aparece activo que ahora veréis cuando arranque que en la pantalla también va a aparecer activo si os dais cuenta ya ha reiniciado y fijaros importante ya dice ocpp conectado es decir ya ha sido capaz de conectar el cargador fijaros que por más que haga clic dentro del cargador el cargador no responde el cargador como está activado ocpp no responde a nada de la pantalla sólo sólo responde a lo que sería la domótica bueno pues nos volvemos al home assistant y fijaros que tenemos dos dispositivos y 38 entidades entramos en los dos dispositivos fijaros que tenemos la central y el world box commander 2 que ya me está diciendo una cosa que ha detectado que es un cargador de world box chargers vale y te está diciendo más que modelo es el cmx 2-0-2-4 me imagino que esta vez es la versión de firmware casi seguro si entramos dentro del dispositivo nos muestra todas las entidades que tiene vale entonces fijaros aquí tenemos todas las entidades de los sensores que tenemos que ha detectado ves energy active import interval lógicamente como todavía no hemos cargado nada todas estas aprecian desconocido en el momento que empiece a funcionar el cargador pues van a aparecer ya los valores veis energy meter estar etcétera 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 fijaros que además puedo hacer una cosa el cargador ahora está disponible veis que la pantalla está encendida si desde home assistant le doy veis acabo de deshabilitar el cargador veis como la pantalla del cargador se cambia de color porque ya estoy controlando el world box desde aquí directamente vale puedo directamente activar y desactivar fijaros puedo puedo cambiar la intensidad de carga puedo ponerle que se ponga a 8 amperios veis como ha cambiado la pantalla y se ha puesto en 8 amperios puedo decirle que no a 32 a tope es decir puedo ya todos los cambios ya los estoy haciendo desde home assistant que nos quedaría por hacer simplemente fijaros que aquí tenemos pues cantidad de datos que nos da de del protocolo que tendríamos que hacer simplemente añadir a lovelace los comandos y le damos añadir a lovelace y decimos donde lo queremos poner por ejemplo en el garaje y le damos siguiente ya me aparecen todos los botones dentro del lovelace pues fijaros de qué manera más fácil y más tonta hemos añadido un cargador de vehículo eléctrico compatible con protocolo o cpp en este caso lo hemos hecho con el world box commander 2 pero se puede hacer ya os dije antes tanto con el tridan como por ejemplo también en los penes es decir son cargadores que son compatibles con el formato el protocolo mejor dicho o cpp así que si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete y comenta nos aquí abajo que otros cargadores de vehículo eléctrico soportan el protocolo o cpp que nos va a permitir integrar nuestros cargadores fácilmente con nuestra domótica así que nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias